En diciembre yo me enamoré de un vato, porque él vive en una como colonia que estaba muy cerca de la mía, como a 10 minutos literal. Y resulta que en esa colonia viven mis bisabuelos, entonces yo voy casi a diario, ¿saben? Entonces, en enero, de la nada una de mis mejores amigas me manda un mensaje. Y me empieza a platicar de su crush y así. Yo no le pregunté cómo se llamaba y me dice, que ahí es Alex. Y yo así de, wey, Alex es el que a mí me gusta, wey. O sea, era el vato que yo iba a ver cuando iba a ver a mis bisabuelos, ¿saben? Pero como ella era de mis mejores amigas, wey, pues yo dije, no te voy a contar. Yo dije, ay, wey, que tú seas feliz. Yo, no importa. Entonces me dice que, wey, por favor, ayúdame a conquistarlo. Y yo, súper buen pedo de que sí, ¿qué hay que hacer? Entonces pasan unos días y ella le había estado coqueteando por mensaje. Y cuando me mandaba screenshots, wey, me daba un coraje. Pero yo ya no le podía decir nada, sacan, porque pues no le dije cuando pude. Entonces un día, yo subo a un estado que decía, mándame una foto tuya y te presumo. Yo subo a Instagram de que, mándame una foto tuya y te presumo. Entonces un amigo, que era de la misma colonia del wey que me gustaba, me manda su foto y pues yo la subo. Y mi mejor amiga me contesta y me dice que quién es. Y le dije de que, ah, es Álvaro, te lo presento. Y ella me dijo, no, mejor preséntame a Alex. Alex era el wey que me gustaba. Y me dijo de que, ay, súbeme a mí también para que él me vea y te pregunte por mí. Y yo dije que, sí, no hay pedo, te voy a tirar paro con el que me gusta. Y sí, wey, Alex me contestó y me dijo de que quién es ella. Y le dije a mi mejor amiga de que, oye, ella me dijo que quién eres. Y me dijo, no, no le digas quién soy. Y yo de, wey, cuánto pedo para esto. Pero pues no le dije, ¿verdad? Pasan unos días y ellos empiezan a salir. Y pues mi mejor amiga me mandaba de que screenshots de sus conversaciones. Y eso a mí me daban la madre, wey, porque sacan que a mí me seguía gustando este vato. No la culpo, porque ella no sabía, pero pues aún así dolía. Lo peor fue cuando me mandó una foto besándose. Se los juro que mi corazón se rompió en mil pedazos. Caí en depresión, wey, porque mi mejor amiga andaba con mi crush. Pero para esto yo seguía platicando con él. Entonces, bueno, se hicieron novios, pero no duraron ni un mes, wey. O sea, el mes cortaron, o antes. Y yo seguía platicando con él, pero como amigos. Y yo me dije a mí misma de que, wey, no seas fea. Y por favor, espérate a que tu mejor amiga lo supere. Y luego ya. Pero en ese tiempo, mientras ella lo superaba, él tuvo otra novia. Y a mí me volvió a dar depresión. Pero entonces en eso, mi amiga lo supera por fin, wey. Se tardó un chorro. Y dije, aquí mero compa, aquí me meto. Y nos empezamos a coquetear. O sea, me hacía comentarios de que, ay, qué bonita te ves. O cosas así, saben, como muy sutil. Para esto él y yo nos desvelábamos todos los días platicando. No con cualquiera pasa eso. Y un día que nos desvelamos, yo subí a Instagram de que, una foto que decía, ya duérmete. Nadie te quiere. A mí tampoco. Pero yo no tengo sueño. Y este vato me contesta, yo te amo. Y yo, qué, qué. Pero, wey, a mí me da mucha pena expresar mis sentimientos. Mi crush me dijo que me ama. Y yo estaba en shock. Y lo único que le dije fue de que, ¿neta? Y él me dijo que sí. Y ya, como que cambiamos de tema. Fue algo incómodo, la verdad. Pero, bueno, al siguiente día, yo le digo, wey, con toda la vergüenza del mundo. Neta no se imaginan mi pena de que, oye, respecto a lo de ayer, pues, la verdad es que me gustas. Literalmente me dijo, ah, qué bien, no sabía. Y, wey, o sea, neta no se imaginan lo mal que me sentí con su respuesta. Y le conté todo a una amiga. Y ella, pues, bien linda, me empezó a decir cosas de que, ah, es que no te merece. Y cosas así, ya saben, reconfortantes. Pero en eso, ella me dijo algo que me sacó de onda. O sea, me dijo, yo le dije que tú lo querías y lo valió. Y yo así de, ¿cómo? Y me dijo, sí, es que como tú no te animabas a decirle, pues, yo le dije que te gustaba. Y no me creyó. Entonces, wey, a los tres días me mandó mensaje. Y, pues, yo le contesto. Pero viene aquí y sí me dice, ya ni me hablas. Y yo, wey, ¿cómo quieres que tal después de lo que me hiciste? Vuelvo a coquetear con mi crush, wey. Después de que le dije que me gustaba y me mandó por un tubo. Pero él le tiraba la onda a mi mejor amiga, que, pues, era su ex. Y nos quería ver la cara de mensas a las dos, wey. Entonces yo por mi salud mental y por buena amiga le dejé de hablar. Pero un día me mandó un mensaje. Y me empezó a coquetear, pero a mí ya me gustaba otra persona. Entonces no le seguí el juego. Pero, wey, el que me gustaba era otro ex de mi mejor amiga. O sea, ay, no. Pero, bueno, este vato no me peló. Y, pues, Alex, que era mi crush, volvió con mi mejor amiga. Mi mejor amiga nunca supo que le tiré el pedo a ninguno de los dos, que eran sus ex. ¿Me siento mala amiga? No. ¿Me arrepiento? Sí. Pero, bueno, así es la vida, ¿no? A veces arriba, a veces abajo. Mándame tu historia por Instagram y sígueme. Yo entré a un colegio nuevo, wey, sin conocer a nadie. Y, la neta, pues, no me fue bien con mis compañeros. Me viboreaban, wey, me miraban súper feo. Entonces yo me acostumbré a estar sola. Y, literal, solo tenía una amiga, pero no es como que fuera chique con ella. Para esto, pues, estaba la típica parejita, ¿no? La que todo el mundo conoce, cortan y vuelven, ¿saben? Entonces a mí, wey, lo admito, el vato se me hacía muy guapo. Pero sí, después de que es, wey, o sea, tiene novia. Entonces un día, que estaba sola en una banquita, wey, como siempre. Y se me acerca este vato. Y me empieza a hablar, wey. Y me empieza a contar su historia con su novia. Y yo como que, ah, no sé, qué padre. Bien, por fin. En eso yo volteo a las escaleras porque vi que alguien iba bajando y era su novia. Wey, nos mató con la mirada. O sea, neta, nadie nunca me había visto así. Y en eso, Eric, pues, ese vato, me dice que no, de seguro ya se enojó. Porque esa vieja se enojaba por todo. Después de eso, el y yo nos empezamos a ser súper amigos. Pero, wey, también me dice muy amiga de su novia. Yo me hago amiga de la parejita típica, ¿no? De la escuela. O sea, de los dos. Pero, a mí me gustaba a Eric, wey. O sea, este vato. Claro que María, su novia, pues, no sabía. Pero no por eso yo intentaba tener algo con él. O sea, era como que, ok, me gustas ni pedo, pero hasta ahí. Aún así, a María le molestaba demasiado que Eric se acercara a mí. Lo celaba demasiado conmigo, wey. Yo ni sabía por qué. Y, pues, ya pasó el tiempo. Y, por lo mismo, Eric y yo nos alejamos demasiado. O sea, por ella. Ya casi ni hablábamos. Y la verdad es que yo no quería como que ocasionar problemas ni peleas entre ellos. Pero entonces un día nos tocó hacer un examen y nos pusieron juntos en la misma mesa a mí y a Eric. Lo terminamos y empezamos a hablar, que es súper normal. Y María se enojó, wey. Horrible. Me ignoró por días. Y ahí voy yo a alejarme otra vez de él, wey, porque, pues, me caga el drama, ¿saben? Empieza la cuarentena. Y no sé cómo, pero él y yo como que empezamos a hablar todos los días. Y nos sinceramos tanto. Wey, le dije que me gustaba. Y él me dijo que yo él también, wey. Sinceramente no estaba orgullosa de esa plática porque, pues, María era mi amiga. Pero entonces le digo a este wey, oye, sí me gustas, pero yo no quiero nada contigo porque tu novia es mi amiga. Y, pues, eso no hacen las amigas. Pero entonces él me decía que no, es que con María ya no es la misma. Te lo juro que ya no la quiero. Y yo le decía, wey, es que si no la quieres, pues, ¿por qué no la cortas? ¿Y saben cuál era su excusa? Es que no la quiero lastimar. Pero él quería estar conmigo, pero no la quería dejar. Entonces un día me dice, ya la terminé. Y yo como que... Y me sentí mal. Me sentí mal porque, pues, fue mi culpa. Entonces él y yo seguimos hablando. Hasta que un día le digo que no, ¿sabes qué? Esto ya avanzó demasiado. Me gustas mucho, pero no lo puedo hacer hasta María. Wey, a la semana María me marca y me dice, Wey, ¿qué crees? Me dice, estoy embarazada de Eric. Se me cayó el mundo, wey, se me cayó el mundo. Me sentí horrible. Y le pregunté que qué quería hacer, de qué, pues, en eso. Y ella me dijo que sí lo iba a tener, de que al bebé. Pero que Eric no se podía enterar, wey. Un día un wey me mandaba un mensaje de Instagram. Y a mí se me hizo super equis. Entonces pasan como dos semanas y veo una historia de él y dije, ¡Qué guapísimo, wey! Entonces lo estalqué y así fue como me di cuenta que tenía novia. Pero para ese entonces a mí este vato, pues, ya me gustaba. Y yo dije, tú y yo no somos amigas. Entonces le respondí su historia. Y él me respondió y empezamos a hablar súper bien. Empezó a ser súper bien conmigo y yo de que estoy enamorada. Hasta que pensé en las cosas y dije, ¡Basta! Esto no está bien. ¿Qué tal que un día me lo hacen a mí? Y le mando un mensaje y le digo, ¿Sabes qué? No, mejor no. Hay que dejarlo conmigo. Ya cuando cortas a tu novio, pues, ahí vemos. Wey, se los juro que no pasó una semana y cortaron. El universo te escuchó. Y pues me habló. Y yo le dije, ¡Ay, ¿por qué te hablaban? Y me dijo, no, es que ella le habló a su ex. Y pues ya saben de qué se vieron, cosas así. Terminaron. Pero, wey, al día siguiente me despierto. Fue normal, día casual. Y veo que esta morra, o sea, la ex de este wey, me mandó un chorro de mensajes. Me escribe la ex del vato con el que estaba ligando. Y me dice, ¡Oye! Y yo, ¿de qué pasa? Y me dijo, ya dime la verdad. Y yo, ¿cuál verdad? Y me dijo, pues, mira. Álvaro nunca sacaba su celular. Y una vez se lo quité. Y tenía un apoyo muy bonito contigo. Y yo de que, ¡Ah, sí! Y le dije, pues, la verdad es que él y yo hablábamos. Y me sigue gustando. Pero, pues, yo decidí alejarme porque, pues, estabas tú y, pues, no era correcto. Y aparte, wey, ¿a quién le gusta hacer esta segunda opción? O sea, y le dije, o sea, cuando ustedes terminaron, pues, yo sí me sentí mal. Porque, pues, acá es que este vato recortó por mí. Pero, al mismo tiempo, a mí me gustaba demasiado Álvaro. Entonces, como que decía, ¡Ah, sí! Y le dije que solo éramos amigos. Pero, wey, pues, Álvaro y yo salíamos y nos pasábamos y ya saben. Pasó un año y yo sería enamoradísima de este vato. Pero, wey, su ex siempre va a ser su ex. Y hasta la fecha, o sea, le sigue gustando a ella. Y yo me deprimí. Claramente. Y ahorita, según yo, ellos están hablando. Lo más probable es que regresen, wey. Y para esto, Álvaro me eliminó en todo. ¡Gracias!